Yo mandé a la tablet, mandé unas imágenes, unos videos. Quiero compartir con ustedes algo que sé que muchas personas se van a sentir identificado. Ahora mismo hay una explosión en la construcción de apartamentos, de edificios y complejos dentro de urbanizaciones. Ahí estoy presentando imágenes de una construcción que decidí traer, es al lado de mi casa. Esa construcción tiene alrededor de casi, bueno, tiene como un mes edificándose. Dentro de esta construcción, como ustedes pueden observar, tenemos solamente una pared que nos divide. Ahí arriba se supone que deben de colocar, bueno, ahí lo que están mirando, miren, eso es un tornillo. Miren el tamaño de ese tornillo, que es un tornillo de lo que soporta la fornaleta que hacen el vaciado. Ese tornillo cayó desde esa tercera planta. Ese es parte del área de la casa donde yo resido, donde residimos en familia. Y ese es uno de los tantos, uno de los tantos. Si ese tornillo se cayó desde esa tercera planta que ustedes ven, pero si nos presentan las imágenes, ahí quise poner, ahí ustedes ven el arquitecto, el que está vestido de negro con el suerte blanco. Y lo puse porque, por lo irresponsable que es. Yo lo llamé para mostrarle que un pedazo de fornaleta, miren, esa está moviéndola, también cayó desde la tercera planta hacia mi casa. Eso pudo generar en una, miren ahí la fornaleta, que cayó dentro de la casa. Entonces, ¿qué sucede? Esto le pudo caer encima a alguien. Y me imagino que así, como cayó del lado de mi casa, ha pasado en otras construcciones, en los alrededores de las urbanizaciones. Ahora bien, ¿qué es lo preocupante? Lo preocupante acá no es, ah, miren, eso es como una especie de cuña de hierro que también utilizan para apuntalar y asegurar esa fornaleta del vaciado. Miren, otro tornillo, les estoy mostrando algunos, pero esto es el diario vivir en mi casa, parte de unido a los ruidos constantes desde antes de eso de las siete y media de la mañana y el viernes pasado eran casi las siete de la noche y aún no terminaban con el vaciado. Entonces, ¿qué hay aquí? Sí, aquí hay mucha violación a las normas y a las leyes. Primero, porque se supone que ahí debe de haber colocada una malla de seguridad que impida que el polvo, cualquier trozo o pedazo caiga del lado del vecino. Ahí ustedes pueden ver que eso no se está cumpliendo. Hay una parte, pero esa parte de la malla no está completa. Entonces, aparte de eso, cuando me acerco al arquitecto y le digo, mírase, desde el primer día esto está ocurriendo, su respuesta es, bueno, usted tiene razón, pero lo que nos faltan son tres vaciados. Oigan eso, tres vaciados, o sea, ¿qué yo gano con tres vaciados? ¿Y qué gana cualquier persona que esté pasando por una situación igual o similar? ¿Cuál garantía tiene una persona que viva al lado de una construcción así? Cuando se supone que en leyes, en documentos, ustedes tienen una obligación de proteger eso que no le corresponde, que no es su lado, que no está dentro del terreno que usted está construyendo. Nadie ha salido de esa construcción a ir a decir, mira, le vamos a limpiar. No, allá hay el polvo, eso es cosa de todos los días. Ok, se está construyendo, se entiende. Pero, y cuando hacen esos vaciados, que queda chispeado todo el lado, nadie va tampoco a hacer una limpieza de esa área. Entonces, ¿hasta dónde el ayuntamiento, que es el que concede los permisos para las construcciones de este tipo de obra, vigila que se cumpla con lo que la ley establece? ¿Hasta dónde tenemos nosotros derechos, los ciudadanos comunes y corrientes, que vivimos al lado de construcciones y de edificaciones? ¿Qué entendemos? Son necesarias, ¿qué entendemos? Son desarrollos, ¿qué entendemos? Que producen riquezas porque hay contratación de mano y que otras personas se pueden beneficiar con adquirir vivienda. Lo entendemos. Pero nosotros no tenemos por qué pagar con incomodidades y con situaciones que pueden degenerar en una situación mayor, incluso hasta afectar la salud. Ahí también en las imágenes, ustedes vean un vehículo que está ahí estacionado. Ese vehículo está lleno de cemento, del utilizado en el vaciado, porque simplemente ellos hacen su trabajo y no les importa el lado del vecino. Es tanto así que el arquitecto lo único que me dijo fue, hágalo que usted entienda. Entonces, hay un desafío incluso a las personas que están al lado, a la buena convivencia con esas palabras. Entonces, el ayuntamiento que da los permisos, debe de pasar a ver qué está ocurriendo en estas construcciones. Si están cumpliendo con lo que se establece dentro de lo que es la norma, de ese lindero que no le corresponde a ellos y que debe de protegerse. Esa malla está puesta porque cuando vaciaron el segundo nivel, la incomodidad fue tal y se lo expresamos de tal manera y la cantidad de objetos de hierro que cayeron para mi casa, que la pusieron a medias y ustedes lo ven ahí. Entonces, esto es un llamado a las constructoras para que tomen en cuenta que deben de cumplir, porque así como han pasado casos en lo que hay vehículos afectados y en lo que hay personas también que salen lesionadas, también deben de cumplir con lo que uno les solicita, porque no estamos diciéndole que hagan algo fuera de la norma. Pero también a las autoridades del ayuntamiento para que hagan cumplir esas disposiciones en cuanto a las construcciones que se hacen a nivel local por constructoras privadas. Entonces, hoy vamos a estar yendo al ayuntamiento de San Francisco a poner esa denuncia, porque no solamente la vamos a hacer pública, sino que también vamos a llevarla a la cosa pública, a las autoridades para que tomen cartas en el asunto. Así es que si usted también tiene algo que le está afectando una construcción, sepa que usted también tiene derecho a poner esa queja. Muchas gracias. Gracias a Nayib.